Bienvenidas y bienvenidos al resumen semanal Cletofilia, donde amamos lo que a ti te mueve. La Fiscalía General de Chiapas declaró que los cicloviajeros Christoph Mielewski y Holger Franz Hagenbusch no habían sido víctimas de un atropellamiento en la carretera, como lo dijeron en un principio. Luis Alberto Sánchez, fiscal especializado en homicidios, precisó que después de analizar ambos cuerpos se podía asegurar que los dos habían sido asesinados. En el caso del polaco Christoph presentaba un golpe en el cráneo, el cual había acabado con su vida. En el caso de Holger Franz tenía la marca de un balazo también en el cráneo. Los dos cicloviajeros se habían conocido en San Cristóbal de las Casas y después de haber viajado por diferentes países, iban a continuar su aventura de San Cristóbal de las Casas hacia Palenque. Los cuerpos fueron encontrados en el kilómetro 158 de la carretera San Cristóbal a Ococingo. Después de este suceso, ciclistas de diferentes partes de México hicieron una rodada en 14 ciudades de manera simultánea para exigir a las autoridades del país que podamos salir a disfrutar de carreteras y caminos de México y regresar con vida. Los asesinatos de Holger y Christoph han generado una ola de indignación, de tristeza, angustia, de rabia. Esta ola está recorriendo todo México y estremeciendo el mundo. La comunidad ciclista nacional e internacional, organizada en este mismo momento, pero en geografía distinta, decimos basta, pedimos justicia, pero no sólo por los dos cicloviajeros extranjeros que en su ilusión de conocer este hermoso país en el que tuvimos la fortuna de nacer y ver el mundo, fueron asesinados por cada una de las injusticias diarias y tristemente normalizadas, por las y los desaparecidos, por los feminicidios y por los secuestros y violentados. Día Nacional Sin Auto Desde 1997 en Reino Unido se decretó un día sin auto. El Día Mundial se celebró por primera vez de manera simultánea en las ciudades de Reykjavik, Islandia, Bath en Reino Unido y La Rochelle en Francia en 1995. Y poco a poco otras ciudades del mundo se fueron agregando. Una de ellas fueron de forma oficial y otras no de forma oficial como lo había hecho México. La semana pasada el presidente de México expidió el decreto en el que el 22 de septiembre será el Día Nacional Sin Automóvil. Sin embargo, no se dieron a conocer cuáles van a ser las formas de honrar ese día. Para tener una idea de cómo podría hacerse efectivo, podemos revisar el caso de Bogotá, Colombia, donde el Día Mundial Sin Auto prohíbe que las personas utilicen el automóvil particular o las motocicletas y en caso de hacerlo reciben multas de hasta 3 mil pesos. Los únicos vehículos que pueden circular ese día en Bogotá son los que prestan servicios, los colectivos y los particulares que llevan a más de tres pasajeros. Al parecer le tocará a la sociedad organizarse para que el 22 de septiembre sea un Día Nacional Sin Automóvil. Presentaron la convocatoria de la Muestra Internacional de Cine y Movilidad. Si les gusta realizar documentales, entrevistas, cine minutos o animación que tengan que ver con la movilidad urbana, pueden participar en esta convocatoria que inició desde el 15 de mayo y recibirá materiales hasta el 15 de agosto. Estuvimos en la presentación y esto es lo que anunciaron. Soy Agustín Martínez y los quiero invitar a que participen en la Muestra Internacional de Cine y Movilidad. Ustedes pueden participar con su visión desde cómo se mueven, criticar, proponer, denunciar o simplemente exponer su forma de transporte, cómo se mueven y cómo lo viven. Nos interesa mucho tener todas las experiencias de la ciudad para poder discutir y poder llegar a alguna mejor situación en los temas de movilidad. Gracias, sigan nuestras redes y participen. Esta muestra va a ser parte de las celebraciones de los 20 años de la Asociación Civil Bicitecas. Muchas gracias por estar en el resumen semanal de Noticias, donde ciclistas y bicicletas son el centro de atención. En Gletofilia, donde amamos lo que a ti te mueve. ¡Gracias!